Desde que nacemos, comenzamos a escribir la historia de nuestra vida. Todos tienen una historia que contar. ¿Cuál es la tuya? Mi nombre es Levi y hoy te comparto una historia de la vida real. La historia de Anna Chapman Anna Chapman nació en Volgogrado, Rusia, el 23 de febrero de 1982 y fue registrada bajo el nombre de Anna Vasiliev Kuchenko. Su padre era un alto funcionario de la KGB en la embajada soviética en Nairobi, Kenia, ocupando una posición de alto nivel en el Ministerio de Asuntos Exteriores, conocido por sus iniciales rusas M.I.D. Como consecuencia del empleo del padre, la casa de la familia estaba ubicada en el distrito sudoeste de Ramenki, un distrito de élite para funcionarios de la KGB, diplomáticos de rango medio y oficiales del ejército, que con el paso de los años fue perdiendo su brillo. La KGB era el Comité para la Seguridad del Estado Soviético, la agencia de inteligencia principal de policía secreta de la Unión Soviética, que funcionó desde el 13 de marzo de 1954 al 6 de noviembre de 1991. El dominio de la KGB fue aproximadamente el mismo que el de la CIA, o la División de Contrainteligencia del FBI en Estados Unidos. Se encargó de obtener y analizar toda la información de inteligencia de la nación. Desapareció semanas antes de la disolución de la Unión Soviética. A partir de allí surgió el Servicio de Inteligencia Exterior, que pasó a dirigir las actividades de espionaje fuera del país y conservar toda la documentación referente a la KGB. Ana, por su parte, entró en la parte más riesgosa del negocio. Era un agente non-official cover, término usado para definir a los agentes que llevan adelante operaciones encubiertas en zonas inseguras o enemigas, sin cobertura de ningún tipo, lo que hace su trabajo más peligroso. Su empleador era por demás exigente. Después de la disolución de la KGB en 1991, la Federación Rusa dividió sus actividades de inteligencia en dos áreas. El Servicio de Inteligencia Exterior, o SVR, donde se hallaba Ana, pasó a encargarse del espionaje exterior. En tanto, el Servicio Federal de Seguridad, más conocido por las siglas FSB, pasó a ocuparse de las actividades de contrainteligencia, seguridad interna y de fronteras, medidas antiterroristas y vigilancia doméstica. Según algunas fuentes, Ana obtuvo una maestría en economía, con honores de primera clase, de la Universidad de Moscú. Según otras fuentes, obtuvo su título de la Universidad de la Amistad de los Pueblos de Rusia. Trabajó en el sector financiero algunos años hasta 2002. Ana conoció a Alex Chapman, un psicólogo inglés, en una fiesta en el año 2001. Se casaron poco después en Moscú, y como consecuencia, ella obtuvo la ciudadanía británica y el consiguiente pasaporte británico. Además, conservó su nacionalidad nativa rusa. Tuvieron su luna de miel en Zimbabue, y fue allí donde Alex conoció a su particular suegro. Los esposos Chapman se mudaron a Londres en 2002. En esa ciudad, Ana trabajó en NetJets, Barclays, y supuestamente en algunas otras compañías por breves períodos. Al parecer, la relación de la pareja se volvió cada vez más distante a medida que pasaba el tiempo, debido a la actitud hermética de Ana. Ella se fue alejando de su esposo y dedicaba la mayor parte de su tiempo a mezclarse con gente rica y poderosa, y asistir a estrenos de cine. La pareja se divorció en 2006. Ella dejó Londres y se instaló en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York, donde decía ser empresaria digital y frecuentaba locales de moda. Pero cuatro años después, el 27 de junio de 2010, fue arrestada junto a otras nueve personas, bajo la sospecha de trabajar en programas ilegales de espionaje mientras vivía en Nueva York. Funcionarios de Estados Unidos dijeron que los agentes rusos trabajaban en secreto, y en el caso de Ana, ella tuvo cuidado de mostrarse públicamente como una emprendedora de la era digital que abrazó apasionadamente las redes sociales en línea, donde puso información e imágenes para que todo el mundo las viera. Ana se declaró culpable del cargo de conspiración para actuar como agente de un gobierno extranjero sin notificar al fiscal general de los Estados Unidos, y fue deportada a Rusia el 9 de julio, como parte del Tratado de Intercambio de Prisioneros entre Estados Unidos y Rusia del 2010. Su deportación se produjo justo tres días antes de la reunión en la Casa Blanca del presidente ruso, Dmitry Medeyev, con su par de Estados Unidos, Barack Obama. Ana fue parte de los diez prisioneros rusos que fueron canjeados en Viena, la capital de Austria, por cuatro topos occidentales que habían logrado penetrar en los servicios rusos. Este fue el mayor intercambio de espías desde la Guerra Fría hasta el presente, y fue tratado por ambos países con muy bajo perfil. La operación coordinada duró alrededor de dos horas. Según se informó, el avión ministerial ruso aterrizó en el aeropuerto de Viena al mismo tiempo que lo hizo el jet estadounidense de Vision Airlines, proveniente de Nueva York. Ambas aeronaves aparcaron una junto a la otra en un lugar aislado de las pistas. La capital austríaca tiene larga historia de ser un territorio de intercambio de espías, por encontrarse en un país neutral en pleno corazón de Europa. Todos los servicios de inteligencia que funcionaron durante la Guerra Fría tienen actualmente una presencia en Viena. A diferencia de otros tiempos, los detenidos no tenían acceso a secretos nacionales y ni siquiera fueron acusados de espionaje, sino tan solo de conspiración para operar como agente extranjero en Estados Unidos, sin informar al Departamento de Justicia, así como de blanqueo de capitales. Según el Kremlin, esto fue posible por el nuevo espíritu de las relaciones ruso-estadounidenses y el alto nivel de entendimiento mutuo de los presidentes de ambos países. Tras conocerse su actividad como espía, el gobierno británico decidió revocar la ciudadanía británica de ANA, el 13 de julio de 2010. El 19 de octubre de 2010, los 10 agentes que fueron parte del intercambio entre Rusia y Estados Unidos recibieron condecoraciones en el Kremlin, con toda solemnidad, por parte del presidente ruso. Todo se hizo a puertas cerradas y lejos de toda cámara, tal como ocurre en las ceremonias de los agentes de inteligencia. De hecho, fue la portavoz de la presidencia rusa, Natalia Timakova, la que dio la noticia de la máxima condecoración de Estado sin dar nombre alguno. Por supuesto, la información fue difundida por varias agencias noticiosas, pero ningún canal de televisión ruso ofreció imágenes del evento. Algunas fuentes calificaron a ANA como un gorrión rojo, nombre dado a los espías rusos destinados a obtener secretos por la vía de la seducción. Ese nombre fue popularizado gracias al filme estadounidense protagonizado por Jennifer Lawrence en 2018, con el título Gorrión Rojo, acerca de la vida de una seductora bailarina adiestrada por el servicio secreto ruso. Desde su regreso a Rusia, ANA ha trabajado en una variedad de campos, incluyendo el gobierno. Como miembro del Consejo de la Joven Guardia, una organización juvenil del Partido Oficialista Rusia Unida, que se encarga de la educación ideológica de las nuevas generaciones. También se convirtió en asesora para inversiones de un importante banco ruso. Y, en ese rol, apareció inesperadamente en octubre de 2010 en el cosmódromo de Baikonur, para despedir a la tripulación de la nave Soyuz que se dirigía a la Estación Espacial Internacional. También desfiló en las pasarelas de moda rusas y dirigió una serie de televisión con pretensiones de documental, titulada Los Misterios del Mundo. En noviembre de 2010, protagonizó una atrevida sesión de fotografías para la revista masculina Maxim en su edición rusa, con un conjunto de lencería negro y sosteniendo una pistola en las manos al más puro estilo James Bond. Dichas fotos embelesaron al fundador de Vivid Entertainment, la mayor productora de cine para adultos del mundo, que le propuso una jugosa oferta por una película erótica, la cual Anna rechazó. En los siguientes seis meses, tras salir de la prisión estadounidense y volver a su patria, el desarrollo de la carrera de Anna fue como el impetuoso despegue de un cohete espacial. Por su parte, el servicio de espionaje ruso en el exterior pudo cobrar dividendos inesperados a causa de la publicidad provocada por la nueva heroína. Es evidente que esta chica emprendedora aprovechó al máximo el escándalo del espionaje y no echó a perder la oportunidad de convertir su fama en dinero y en una exitosa carrera. Según las declaraciones de otro espía ruso exiliado en Londres, en 2013, Anna tuvo el encargo de seducir a Edward Snowden, el joven informático que trabajaba para la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, y que descubrió la dimensión de la vigilancia que Estados Unidos realiza en secreto. Con Snowden, recién llegado a Rusia, su misión fue embrujarlo para que olvidara sus planes de emigrar a otros países. Así, podrían los servicios secretos rusos extraer más información del analista. Anna, siempre lista para algo más de popularidad, le llegó a pedir matrimonio por la red social Twitter. También se pudo conocer que se vieron en persona. Pero Snowden se lo pensó dos veces antes de dar el paso, tal vez consciente de que un sí quiero tendría consecuencias mucho más allá de su estado civil. En enero de 2014, Anna dio otro salto al mundo de la alta costura y las pasarelas, al presentar la primera colección de ropa para mujer que llevaba su nombre, en una feria de la moda celebrada en un balneario turco de la provincia de Antalya. Además de vestidos, su colección incluía bolsos, cuyo diseño se basaba en los libros de los grandes pensadores rusos. El 8 de marzo de 2022, Anna se pronunció sobre la invasión de Rusia a Ucrania en un post en su cuenta de Instagram, que en su traducción decía, «Nunca he visto una ola similar de patriotismo y fe entre el pueblo de nuestro país en toda mi vida». Pero la mayor sorpresa de la publicación fue que aprovechó para promocionar su línea de ropa con el siguiente mensaje, «En esta ola de patriotismo me gustaría hablarles sobre mi marca de ropa, que he creado por amor a mi país y que producimos en Rusia. Todas nuestras telas llevan motivos de nuestra cultura». Anna se puso como meta probar sus talentos polifacéticos en todas las esferas posibles. Su fracaso como espía no la desalentó en absoluto. Asombra el hecho de que la hermosa pelirroja haya adquirido un protagonismo y una popularidad impropios de una espía. Sin embargo, de no haberse convertido en la espía 2.0, que no tuvo problemas en exhibir su cuerpo, hubiera pasado tan desapercibida como los otros involucrados en el caso de espionaje. Su arresto y proceso recordó a muchos que la Guerra Fría no era cosa del pasado. Y ahora, como una influencer que ha llenado sus redes sociales de fotos como modelo, que es a lo que se dedica, Anna a lo mejor también espía. Pero eso es secreto de Estado. Y bueno, querido oyente, así finaliza otra historia real más. Nos gustaría mucho que nos dieras tu opinión sobre el tema. También es muy importante que, antes de irte, nos regales un me gusta, para que sepamos que el trabajo que realizamos como equipo es de tu agrado. Y lo compartas, si crees que puede interesarle a otras personas. Nos vemos en otra historia de la vida real. Hasta pronto.